Es preciosa, es súper bonita, nos acercamos para que vean los detalles, es súper cómoda, no pesa nada, nada, súper cómoda, es muy bonita, y con el conjunto que lleva se queda precioso, es muy bonito, la verdad que me gusta a mi mucho el luz de hoy, María, más con un botín, con una bota campera, Bueno, estamos intentando volver a retomar la... Hola, Aurora, ya estamos intentando otra vez volver a lanzar nuestro directo, bueno, en principio, la ganadora la vamos a repetir, si le parece bien a nuestras chicas mentoladas, ya está empezando otra vez a conectarse, disculparnos, hola de nuevo, Karen, disculparnos, es que había algún problema de conexión y se caía, ahora se ve bien, nos dice Ángela que ahora se ve bien, entonces pues cortamos, no pasa nada, y reiniciamos. Ahora dice Ángela que se ve bien, y las demás chicas, ¿qué os parece? ¿Se ve bien? Ahora ya nos están diciendo que sí se ve bien, y se está empezando a conectar nuestro... Sí, porque antes había, no sé por qué se cortaba, y es mejor que lo lancemos de nuevo y que la gente se ve bien. Hola, es de Jaén. ¿Qué tal lo veis ahora, chicas? Le estamos preguntando ahora a nuestras chicas para que nos digan ellas. ¿Lo veis bien? ¿Se corta? Ángela nos dice que ahora sí se ve bien. Sí, Ángela. Yolanda dice que perfecto, sí, perfecto. ¿Yolanda, bien? Sí, ahora ya no se corte, dice Karen. Ah, pues genial, gracias Karen. Perfecto, chicas, partamos otra vez, ¿vale? Venga, perfecto, disculpadnos, son cosas del directo. Voy a decir la ganadora. Venga. ¿Vale? Del lunes pasado, Noelia Balboa Gámez, ¿vale? Que se lleva el precioso vestido que sorteamos en... Genial. Se va para Jaén. Pues que se ponga en contacto con nosotras el teléfono de tienda de pedidos 958704138 y nosotras nos encargamos de montarle su precioso vestido, de todo. No se tiene que preocupar de nada, ¿vale? Genial, Maite. Empezamos, Antonio. Iba diciendo el conjuntito, bueno, sorteo, sorteo, vamos por pasos, sorteo, chicas, de este vestido, tenéis que seguir dos o tres pasos nada más. Darme gusta a nuestra página Menta Tienda, súper importante, ¿vale? Darme gusta a nuestra página Menta Tienda. Segundo, compartir el directo de esta tarde. Y tercero, pues bueno, etiquetar a todas las amigas que queráis. Genial. Y el lunes diré la ganadora. Bueno, Antonio, espectacular conjunto de... Tu conjuntazo. Me acerco. Qué chaqueta más bonita y qué verde militar lleva, ¿eh? Qué bonita, ¿eh? Súper bonito. Es más, súper cómoda. Nos dice Maite que ahora sí se ve todo bien. Ahora sí, Maite. Gracias, chicas. Perfecto. Muchas gracias, chicas. Venga, voy a decir precios de chaqueta, de camisa, de pantalón. Bueno, también digo, si queréis llevar sorpresa en todos vuestros pedidos, tenéis que mandar un WhatsApp a este número de móvil. 722-23-62-13. Uniendo sorpresa, ¿vale? Y en vuestros pedidos habrá una. Una sorpresa. Y una sorpresa que es muy, 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 muy chula. Venga. Venga, digo precios. Vamos, meto. Chaqueta Zaira militar. 54,95. Tallas SML y XL. Yo llevo la talla mediana. Sí, llevo la talla mediana. Y es súper, 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 súper cómoda, ¿vale? Súper cómoda. Queda súper bonita. Yo me la he combinado con este pantalón que queda divino. La verdad es que es chulo. Lleva un montón de elastán. Queda espectacular. Y la camisa, ahora me voy a quitar la chaqueta para que veáis bien la caída de la camisa con este pantalón. Queda precioso, ¿vale? 54,95. Chaqueta Zaira militar. Tallas SML y XL. Lo tenéis absolutamente todo en vuestra tienda online. Mentatiendas.es o al teléfono de pedido 958704138. Y a partir de ahora, desde las 3 y media hasta las 5, si queréis con todos vuestros pedidos, pues os enviemos una pedazo de sorpresa. Pues tenéis que mandar un WhatsApp a este número de móvil 722-23-62-13, poniendo sorpresa, ¿vale? De 3 y media a 5, que está mi compañera María y ella atendiendo como una loca. Pues todo por y para vosotras, ¿vale? Perfecto. Perfecto, Antonio. Pues empezamos. Maite lleva una talla M, María, que nos está preguntando. Yo tengo una 40, ¿vale? Normalmente llevo una 40. Perfecto. Bueno, este pantalón. Este es el pantalón que llevas tú hoy, ¿eh, Maite? ¡Festacular! ¡Qué bonito! Es súper bonito. Pantalón Verónica, tallas desde la SMLXL y WXL, 21,95. Tiro alto, lleva un montón de las tanques y yo llevo la talla mediana. ¿Vale? Son cómodos, ¿no, Maite? Es más, cómodos, es de un tejido reductor. Bueno, es que mirad qué cuadrito lleva. Es súper, súper bonito. Sí, ahí nos lo están viendo las chicas. Es más, súper cómodo e incluso para las chicas que también estén embarazadas, lleva gomita. Ajá, que es cómodo, ¿no? Y se lo pueden poner o por debajo o por arriba porque es tan alto y es súper cómodo. Pantalón Verónica, 21,95. Tallas SMLXL y WXL. Nos dicen que una XL o dos XL, ¿a qué puede equivaler, Maite? 48, perfectamente. Sí, la 2XL, ¿no? Sí, una 2XL. Ahí lo tienes. Nos lo estaba preguntando Josefa. Es súper bonito, súper cómodo y queda súper, súper espectacular este modelo. Pero la verdad es que estiliza bastante. Bueno, me voy a quitar... Ay, para que veamos esas blusas, qué bonitas, por favor. Bueno, mirad qué caída tiene la blusa, colita por detrás, ¿vale? Porque a mí con este tipo de pantalón un poco más estrecho, pues me gusta tapar un poco el culete. Pero bueno, como queráis, ¿eh? A mí este estilo es el que me gusta. Camisa de pico, la manga va... Voy a poner la chaqueta, creo que lo puedo. Venga, a ver que la veamos. ¿Sabes? La manga lleva su botoncito, ¿vale? La podéis dejar así, más caída. O subirla un poquito. Un poquito más, ¿no? ¿Vale? Fenómeno. Bueno, me la voy a quitar así. Voy a dejar la chaqueta por aquí. En un momentín. Mira cómo va. Va más cortita. Ah, vale, que es como... Efectivamente. Va más cortita adelante y más larga atrás, ¿no? Bonita esta camisa. Y mirad, ¿eh, chicas? Son de estas sueltas, de talla... Vamos, a mí me parece súper estilosa. El color es como un color hueso. Súper bonita la tenéis en este tono. Y en verde, militar. Voy a decir precio... Que no se me pasa. Sí, bueno, es que me quiero poner ahora la chaqueta otra vez, Antonio. Vale. La voy a dejar por aquí. Pues hoy le tenemos que felicitar a nuestras chicas que hoy estamos ya en las 400 mentoladas que nos están viendo hoy. Hoy estamos en 400 mentoladas. Muchas gracias, chicas. Bueno, ¿qué voy a hacer cuando lleguemos a mil? Pues tendremos que hacer algo, Maite. Estamos en 400 en directo ahora mismo. Muchas gracias, chicas. Te van a cantar. Te van a cantar muy bien. Oye, me encantaría. Me encanta cantar. Les canto a nuestras chicas y más mentoladas. Bueno, nuestras 400 mentoladas. Ahora que tenemos que llegar a los mil. Bueno, ahí van, ahí van. Estamos en 408, ahí van. Venga. Reto. Antonio, si llegamos a los mil, me pongo a cantar. Qué bueno. Pues venga, Maite, me estaban preguntando... Antonio, que es que se nos va, se nos va. Mira, nos estaban preguntando que si había más color en la blusa, pues mira, nos viene genial. Sí, en verde. Vale. En verde militar. Es que es súper bonita. Pero bueno, chicas, es que no tenéis ni que plancharla. Tiene una caída. Es súper ideal. Con vaquero, con negro, como queráis. Vale, voy a decir... Blusa Carlos, es talla única. Y da desde una S hasta una XL perfectamente. ¿Vale? Ajá, es ancho. Queda genial. Queda genial. 24,95 tonos en camel y en el color este hueso. Verde militar y hueso, ¿no? Verde militar. Igual, con este pantalón, este tipo de blusa. Fenomenal. Queda fabulosa. Y con esta. 24,95, talla única, la desde una S hasta una XL. Y si queréis, perdonad, y si queréis todo este look, con vuestra sorpresa, porque es que menudo sorpresón, va a ir dentro del pedido, tenéis que mandar un WhatsApp a este número de móvil. 7, 22, 23, 62, 13. Poniendo sorpresa. Desde las 3 y media hasta las 5. Pedidos que entren. Se le envía su sorpresa. Ahí lo tenéis, chicas. ¿Vale, chicas? Venga, 24,95, talla única. Qué bonita es, Antonio, es que me encanta. Me miro en el espejo, es que me encanta. Genial. Me rechifla. Bueno. Nos preguntaban, dános un segundo, Maite, porque me han preguntado el precio de la chaqueta que han llegado con el corte de antes, no la habían unido. La chaqueta de bajas puestas, el precio. 54,95, chaqueta Zaira militar, tallas SML y XL. Vale. Llevo una talla mediana de segundo. Pues seguimos con la cápsula de hoy, Maite. Venga, Antonio, pantalón encerado verde militar. Genial. 34,95, tallas SML y XL. Para que llevéis una guía más o menos, yo llevo una talla mediana de este modelo, ¿vale? Y súper bonito también este conjunto. Incluso. Qué chulo el conjunto así, ¿eh? Es que también le da... Le da un rollo diferente total. Se queda ideal este conjuntito, ¿vale? Ya sabéis que nos podéis hacer o bien el pedido en mentatiendas.es, que es nuestra página... Por supuesto, chicas, por supuesto, que nos quepa duda. Lo tenéis todo, absolutamente todo en vuestra tienda online, mentatiendas.es, que nos da tiempo ahora a mandar el WhatsApp, que yo recomiendo que sí. Pues bueno, nos llamáis al teléfono de tienda o de pedidos 958-70-4138. Y para todas las que queráis tener este conjunto, porque yo no me lo perdería porque es súper bonito, mandar un WhatsApp, este número de móvil, 722-23-6213, poniendo sorpresa y en todos vuestros pedidos, hola. Y chicas, también hemos incorporado una segunda línea de teléfono si os comunica. Efectivamente, el teléfono de tienda de pedidos, que es el 958-70-4138 y el 958-70-4685. Son los dos números de pedidos. Los dos números de pedidos. Pues seguimos, Maite, que están las chicas deseando ver la colección. Si es verdad... Bueno, el chalequito, este conjunto también me parece ideal, ¿vale? Y además, ahora que ha entrado el fresquito, genial. Polipunto Borlones, 45,95 y también es talla única. Y también me parece súper bonito este look, Antonio. ¡Joder, qué verdad! Este look de chalequito. Es que me encanta con nuestros bolsos de piel nuevos que han entrado. Nos están preguntando por los bolsos, por la group, por tu... El bolso de piel es ideal, ¿vale? Lleva su asita de mano y luego para colgar. Voy a decir los precios. Este color, la verdad, es que es súper combinable. Así todos nuestros bolsos son de piel. Y voy a decir el precio si lo encuentro. Se cayó la etiqueta. Sí lo encuentro, puede ser. Bueno, ahora se lo pregunto si no, María. Bueno, pero... Ahora lo decimos, chicas. Pero unos 34, 39, más o menos, ¿vale? Ahora se lo preguntamos a María, nuestra compañera. Disculpad, chicas, pero sobre ese precio, 34, 39. La verdad es que es súper bonito. ¿Y tú, Cruz, se puede decir lo que vale el...? La Cruz, 19,95, Antonio. La Cruz, ¿vale? Vamos a enseñarla, que le ha gustado a más de una chica mentolada. Más, yo soy muy de Cruz. Y la pulsera, 14,95, chicas. Vale, pues ahí tenéis los complementos que lleva Maite hoy. Vale, y la Cruz, pues la tenéis también en negro. En negro y en verde también. Es súper bonita. Bueno. Dice Yolanda, qué estrella lleva la pobre Maite. Cuatro, sí, 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 Yolanda, pero feliz. ¿Quiere enseñar todo? Pues venga, Maite. Feliz, vamos. Súper feliz. 45,95, el chaleco, talla única, tiene un color ideal. Qué chulo. Y mirad sus detalles. Es un punto y, bueno, lleva aquí como un cierrecito para abrocharlo, las que queráis abrocharlo y las que no, abierto. Bueno, otra blusita de satén, súper cómoda. La tenéis también en color negro. Vale. Blusa satén blanca, 21,95. Y es talla única, pero porque eran tallas. Se lleva ahora mucho el tipo este del estilo este de blusón ancho. Ajá. Y, bueno, están poniendo talla única porque era la misma. La blusa se la pone la chica de la talla 36 que es de una 44, ¿vale? Perfecto. Perfecto, Antonio. Venga, más ideas, Maite, que nos puedas presentar hoy. Pues ya nos estaban preguntando por los chaquetones y digo, bueno, se los voy a enseñar ahora mismo. Es que me viene loca, loca, loquita, loca. Vale. Chaqueta reversible beige. 85,95. Tallas SMLXL y doble XL. Es una auténtica pasada este modelo. Las terminaciones son en tonos dorados. Vamos a enseñarlas de cerca. Son chulísimas, ¿eh? Es reversible, ¿no? Maite se puede utilizar por ambos lados. Es reversible, Antonio. Bueno, es que... Y encima entalladita, ¿no? Entallada. Qué chulo. Súper bonita. Lleva bolsillo. Ay, qué bonita, ¿eh? Además lo lleva como camuflado, ¿no? Sí, lo lleva camuflado. Lleva su cremallera. Súper bonita. Es súper, súper, súper bonita. ¿Vale? Y luego, bueno, mirad, ¿eh? Es chulísima. Chulísima, chulísima. Yo me gusta darle la vuelta así por el gorrito también. Ajá. Para que se vea el pelito así con el contraste y en los puños. Qué bonita, ¿eh? Bueno, es un auténtico peluche. 85,95. Tallas SMLXL y doble XL. ¿A qué equivaldría una XL o dos XL? Que nos están preguntando. Pues una doble XL a una 46, perfectamente. A una 46. Genial. ¿Vale? La verdad es que es bonita, ¿eh? Súper bonita este color. Súper combinable con negro, con marrón, con azul marino. Vamos. ¿Qué os parece, chicas? Siempre os preguntamos qué idea. La quinta flexible beige. Me dicen que se pesa mucho, Maite. No pesa nada. Nada, 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 nada. De verdad, ¿eh? Es súper ligera, ¿no? No pesa nada. Y mirad qué bonita con la parte del pelito. Qué bonita, ¿eh? Una pasada. Sí, tienes dos en una. Es chulísima. Efectivamente. Las terminaciones son doradas. Y, bueno, me parece súper bonita. Bolsillos también, por supuesto. Chupísima, ¿eh? Me encanta, Antonio. Este modelo súper calentico y lo mejor estiloso porque te vale tanto para diario como para ir arreglado. Sí, es cierto. Para ir a la semana por ahí. Súper bonita. 85,95 tallas SML, EQL y doble EQL. Y, por supuesto, lo tenéis todo en vuestra tienda online. Mentatiendas.es. Que queréis el sorpresón, mandar un WhatsApp a este número de móvil, 722-23-62-13, poniendo sorpresa a partir de las 3 y media hasta las 5, ¿vale? Y ya nosotras nos encargamos de gestionar todo. Y, por supuesto, vuestra tienda de pedidos, 958-70-4138. Y hemos incrementado otro número nuevo, que es 958-70-4685. Dos teléfonos al servicio de nuestras chicas mentaladas, para que nos esperen. Y te muestras preciosísimas. Sí, señor. Bueno. Pues venga, Maite, más ideas. Espectacular este modelo, Antonio. Está nuestra chica diciendo que le encanta la colección que estamos presentando, Maite. La cápsula de hoy es brutal. Abrigo Susana, la verdad es que es súper bonita. Es verdad. Todos los abriguitos y tal. Abrigo Susana, 54,95. Es que es súper bonita también esta chaqueta, Antonio. Ay, mira, ahí va. Bueno, pero es que mirad qué tejido. Es de neopreno. Qué bonita. Es de neopreno. Es de neopreno, Antonio. Ay, bueno. Y lleva sus botones de presión. O sea, son unos botones de presión, no llevan... Los botones de presión, ¿vale? La brocha. Lleva bolsillo y es súper bonita. Agotaron un modelo en camera que tuvimos. Ajá. Verdad que es que la ropa está ahí entera. Y... Y ha entrado ahora en camera, ¿no? Es súper, súper bonita, Antonio. Este tipo de abrigo de base, ¿vale? Vamos un poquito más en corte. Vale. Les recordamos a nuestras chicas que la que nos ha llegado tarde hoy puede volver a ver el vídeo que lo vamos a subir en cinco minutos, porque nos preguntan, por ejemplo, de prendas anteriores para no hacerlo muy largo, le decimos que luego le echen un vistazo a nuestro vídeo. ¿Cómo pronto? Vale. 54,95. Abrigo Susana. Es súper cómoda, la verdad es que es súper estiloso. Es talla única. Abrigo Susana, 54,95. Y me voy a acercar bien para que veáis el tejido. 54,95, ¿no? 54,95. Chicas para todo, de negro, de azul marino, con vaqueros, con todo, con vuestras camisas, los colores que queráis. Es súper, súper combinable este modelo. Y tiene un rollo muy guay. Sí, es cierto. Le vamos a decir a nuestras chicas que nos están preguntando. Nuestras tiendas físicas están en base en Guadí. Pero trabajamos a nivel nacional con nuestra tienda online o a toda España. Incluida en la isla, ¿eh? Efectivamente, Antonio. Nos están preguntando, perdona, Maite, que hasta qué talla viene ese abrigo. Es talla única, pero da desde una S hasta una XL. Es talla única, pero S hasta XL, ¿no? Porque también es cómodo, es súper cómodo, Antonio. Vale, fenómeno. Ahí viene anchito, es más un corte, lleva un corte base. Ahí lo tienes, Ángela. Otro jersey que me parece súper ideal, ¿vale? Que es que encima de esta camisa, la que se ha intentado... Que además con ese pantalón es brutal. Porque también me gusta, me gusta mucho. Chulísimo, ¿eh? Este modelo que se queda así, como más cortito de aquí. Y queda divino. Un rollo total. Este rollito así, este camel también es precioso. Jersey Jimena Botones, 39,95 tallas SM y LXL. Yo llevaría la talla SM de este modelo porque llevan un montón... Jersey Jimena. Jersey Jimena, ¿vale? 39,95 y me parece un look súper ideal también. Sí, hacemos envío a México, ¿no? Ha preguntado Denny si hay envío a México también. Sí. Antonio, un vestido que está haciendo furor, pero de verdad. Queda súper bonito en verde militar. Vestido verde monte, tallas SM y L, 34,95 y lleva bolsillo. ¿Yo que lleva bolsillo? ¿O este modelo no lleva bolsillo? No, pues este modelo... Va sin bolsillo. Este modelo no lleva bolsillo. Va limpio nada más, ¿no, Maite? ¿Eh? Va limpio. Sí, sí, no lleva bolsillo. Y queda... Bueno, pues de rechupete. Vale, chicas, 34,95, verde militar. Vamos a entender. Qué chulo, ¿eh? Más originales llevan. Sí, son súper chulos. Aquí es un camisero, ¿vale? 34,95, vestido verde monte. Súper estiloso. ¿Y talla única, Maite? No, tallas SM y L. Perfecto. Lo queréis, todo lo que queréis, llevaros vuestro sorpresón. Mandar un WhatsApp a este número de móvil, 722-23-62-13. Mi compañera María está ahí loca perdida. Ahora, cuando terminemos el directo, os lo encargamos de contestaros a todas, de prepararos todos vuestros pedidos. ¿Vale, chicas? Perfecto. A este número tenéis que poner sorpresa. Le vamos a decir a Arnael que dice que si hay productos de lo que tenemos en los vídeos anteriores. Que nos llamen por teléfono. Y hay algunos modelos que sí, que nos llamen a nuestros dos teléfonos, 958-70-4138. 958-70-46-85. Ahí lo tenéis, Arnael. Son modelos en reposición también. Perfecto. Llámanos y te informamos de lo que necesites. Y ya sabéis que de 3 y media a 5, quien nos mande un WhatsApp... 3 y media a 5, sorpresón, chicas. Quien nos mande un WhatsApp al teléfono, Maite. 722-23-62-13, ¿vale? ¡Fantástico! Dice Dani, todo me encanta. La sacaste en un minivídeo el fin de semana este y ha sido un boom. Ha sido brutal el recibimiento que ha tenido. No pesa absolutamente nada, pero nada súper cómoda. Bueno, qué decir de los detalles. ¡Qué bonito! ¿Vale? Van perforadas las perlas, así que no vais a tener problemas de que se pierda ninguna ni nada, ¿vale? Van perfectamente selladas las perlas. Bueno, Antonio, me tiene loca esta chaqueta. ¿Lo hay en más colores, Maite? Nos está preguntando Lucía. En negra también. La tenemos también en negra, Lucía. Sí, en negra reposición. Bueno, mirad, qué bonita, con sus bolsillos. Tallas SMLXL y doble XL. Nos dice M. Loli que si tenemos perfume de nuestra firma, lo vamos a tener para Navidad. Nos habéis pillado, para Navidad vamos a estrenar nuestro perfume en menta. Ya verás, Loli es espectacular. Lo ha elegido Maite, lo ha hecho ella. Bueno, todo el equipo, Antonio. Todo el equipo en general, todo el equipo. Le dice Yolanda que como esto armario, que su marido la va a matar ya. Y Vanessa dice que tenemos muy buen gusto. Muchas gracias, Vanessa. Como siempre os preguntamos, que nos digáis qué es lo que más os gusta, qué es lo que menos os gusta, porque siempre es lo más importante vuestra opinión, chicas. Qué bonito es, por favor. Entallado. Buah, es precioso. Ahí un poco, mira, que voy más cómodo así todavía, que me voy de caminata. Bueno, mirad qué estilazo, porque es que se sube. Es súper cómoda, Antonio. Es súper cómoda. Súper bonita. Espectacular, ¿vale? Tallas SMLXL y doble XL. También la tenéis en color negro. La tenemos en mano y dice que se la podemos ver. Sí, la voy a coger. Vamos a enseñársela. Le digo a María Rosselló que sí tenemos esa opción de pago. Claro que sí. Sí, tenemos todas. Todas las opciones de pago. Y sabéis que a partir de los 80 euros los puertes son gratis. Chicas, importante. Son gratis. Vale, 72,95 abrigo feliz. Y voy corriendo por el negro. Negro. Mira, ya no está sonando alguna chica mentolada que quiere algo. Por el negro. De María Gallardo dice, el perfume ya me lo pido. Queremos ser mil. Mil directos. Es que Antonio me ha dado, es que tengo ganas de cantarle. Yo a mí me encanta. Voy por el abrigo y mientras le enseño. Mirad, hoy hemos estado viendo una cásula donde hemos visto abrigos, hemos visto blusas, hemos visto también chaquetas más aterciopeladas, abrigos reversibles, hemos visto abrigos de neopreno y abrigos de la esencia un poquito Chanel, que es la que ha enseñado Maite al final. Todas las ideas de Maite siempre las intenta conjugar para que vosotros tengáis las ideas más claras a la hora de poder vestir. Y ya sabéis que a nosotros nos encanta que nos llaméis para asesoraros, tanto en cómo vestir, como vuestras tallas, lo que necesitéis, chicas. ¿Vale? Ahí va. Bueno, mirad, vamos a enseñar mientras. Este es un regalo que a partir del 100 euros también lo incluimos en vuestros pedidos, chicas. Diseño por Maite, ya sabéis que es nuestro logo. Mirad dónde está nuestro logo. Es el logo de menta. Y ahí lo lleváis. Preciosísima por fuera y mentolada por dentro. Y ahora vamos a decir el precio del bolso, que ya nos han preguntado por él, Maite. Ah, estoy aquí, estoy aquí. Venga. Quiero que me tardáis de vista, eh. Pero ni esto, ni esto. Vale. Chicas, abrigo feliz negro. Pues bueno, ¿cuál es más bonito, Antonio? Es difícil, ¿eh? Los dos súper estilosos. Pero voy a probar también el negro. Ya sabéis que en mentatiendas.es lo tenéis. Las 24 horas del día. Mentatiendas.es, al teléfono de pedido de tienda 958704138. Hemos puesto otro número más, 958704685. Dice Katy, yo quiero el vestido y el chaquedón único. El último, por favor. Me encanta este abrigo. Abrigo feliz 72, con 95, estilo Chanel. Es una pasada. Preciosidad, ¿eh? Vale, una pasada. Este lleva su cuellecito más ojo, sus perlitas. Es que es, bueno, para el día a día, para ir a un fin de semana por ahí. Vamos, para arreglar, para todo. Si es que este es un modelo único, ¿vale? Con negro también me gusta mucho. Súper bonito. Abrigo feliz. Abrigo feliz. Pues venga, vamos a darle el precio. Nos están preguntando por el precio del bolso, Maite. Que dicen, porfa, darnos el precio del bolso. Creo que 39,95, Antonio. Vale. No lo lleva dentro ahora mismo. No sé lo que ha podido pasar. Esto no nos pasa a nosotros. Pero bueno, se ha caído la etiqueta. Es cosas del directo. Nunca mejor dicho. En fin. No pasa nada. Mira, nos dice Yolanda que dónde está la tienda. Y nos estaban preguntando también. Bueno, la tienda está físicamente, las tiendas físicas están en base en Guadí. Están en base. En Granada. Pero enviamos a toda España. En buen envío a toda España, Antonio. Que no quiero que se me escape nada. Venga. Qué pasada de esta que toncito también, Antonio. Bueno, y la camisa. Qué chulo, por favor. Y la camisa. Estaba dudosa. Entre esta o esta, al ponérmela hoy. La verdad es que son las dos. Súper bonitas, ¿eh? Bueno, pues súper bonitas. Vale. La cinta lleva gomita en la cintura. Camisa Melania. Ajá. 44,95 tallas SM y ML. Yo llevaría una talla ML de este modelo. Y también, pues bueno, pues súper fija. Está muy chulo. Pues nos dice Ana María, dice que está enganchadísima a los vídeos nuestros. A nuestros directos. Gracias, gracias. Este no es reversible, ¿no, Maite? Este no es reversible. ¿Vale? Pero es súper, vamos, espectacular este modelo, Antonio. Buah, es verdad. Queda brutal. Es súper. Queda brutal. Qué colección más chula hay. Es que ¿a cuál es más chulo? De colección súper bonita, de verdad. Dan talla, ¿eh, chicas? Yo llevo la talla S de este modelo. Y es el rollito este que se lleva así como más suelto. Tallas SM y L. Y voy a decir el precio. Bueno, Antonio, ¿qué tejido lleva? ¿Qué tejido? ¿Qué suave es por dentro? Bueno, y las terminaciones con el tonito en cuadro. Es súper chulo, ¿eh? Increíble, increíble. Vamos, Antonio. Pues venga, dinos cómo se llama el abrigo y qué precio tiene, Maite. Abrigo Faustine talla S, M y L, 120. 120. Vale, 120. La verdad es que una pasada de verdad, Antonio. Y la has combinado con la camisa. Con esta camisa. No ves con este rollo. En vez de cuadro, porque ya cuadro con tantos cuadros no me gusta. ¿Vale? Mirad, este look. Es chulo, ¿verdad? Es cierto. Encerado verde, pues con el abrigo Faustine. Es que te da un look total. Que va a ir rompedora. Me dice Ángela que le encanta esta idea, Maite. Que va a ir rompedora. Sí, porque cuadro con cuadro, otro diferente cuadro. No, me digo. Sí. ¿Vale? Choca. Bueno, tesorillos como Ana, Antonio. Nos dicen que le encanta toda la colección de este año. Y nosotros estamos ilusionados. Muy ilusionados este año con la colección. Por ahí, mi santo, yo no digo nada. Esto quiero. La verdad es que es difícil con la cantidad de opciones que hay este año. Es brutal. Lo quiero todo de menta. Todo de menta. Todo, todo. Es que no me digáis qué bonita la chaqueta, por favor, Antonio. Es verdad, muy bonita. 54,95 tallas SML y XL. Yo llevo la talla mediana. Y la verdad es que es súper bonita. Súper bonita. Pues si te parece, hacemos... ¿Qué deciros? Venga, Antonio. Hacemos un recuento de lo que tenemos ahora mismo, que es nuestro sorteo y nuestro envío. Nuestro sorteo, chicas. Sorteazo. ¿Qué tenéis que hacer? Dar me gusta a nuestra página. Menta tienda. Segundo, compartir el directo. Y tercero, pues etiquetar a una, dos, a tres, a cuatro, las que queráis. ¿Vale? El lunes diré la ganadora. Ya hemos dicho la ganadora del lunes pasado. ¿Vale? Y arrancamos con nuevo sorteo. Tenéis que mandar un WhatsApp, si queréis, bueno, pues llevaros esta increíble colección que os he presentado hoy al número de móvil 722-23-62-13 en un WhatsApp sorpresa, ¿vale? Y en todos vuestros pedidos habrá un pedazo de sorpresa para todas nuestras preciosísimas ventaladas. Ventaladas. Preciosísimas. Bueno, la cápsula hoy no me puede gustar más, Antonio. Es más... Chulísima. ...los militares. Me parece ideal. El bolso, 39,95. La camiseta, la camiseta. Que la regalamos a partir de 100 euros, chicas. De 100. De 100, Antonio. Es preciosísima por fuera y mentolada por dentro. Pues una pasada. Tienes todas las tallas, desde la S hasta la talla XL. Diseñada por ti. Efectivamente. Bueno, sí, diseñada por mí. Y cómo no, a partir de 80 euros, porte gratis. Con todas las opciones de pago. Son gratis y que estamos... Las ciencias físicas están ubicadas en Baja y Guadí Granada, nuestra tienda online. Mentatienda.es. Hacemos envíos a toda España. 24 horas los portes son 4... No, 6,95. 48, 72 horas. 4,95. Pues, Maite, si te parece, saludamos a nuestras chicas de Sudamérica. Que nos están diciendo desde México, desde Argentina, desde Colombia. Qué maravilla, qué encanto. Soy lo más de lo más. Y que queremos seguir siendo muchas mentoladas. Que nos recomienden. Muchas mentoladas. Que nos compartan. Estoy por decirles que el jueves, si llegamos a los mil, que nos vean mil, mil mentoladas. En directo. Es con una canción. Venga, pues le canto una canción. Es con una canción. Bueno, pues, chicas. Bueno, chicas, que os espero desde las 3 y media a las 5 con un sorpresón. No os podéis hacer una idea. Qué conjuntitos más bonitos. Bueno, pues, para mañana lo tendríais en vuestra casa. Que os quiero. Que me encantáis, chicas. Que me encantáis. De verdad, que muchísimas gracias por todo. Por seguirnos lunes, miércoles y jueves, nuestros directos. El miércoles lo hará nuestra compañera Nerea, que es puro amor. Que siempre... Y que acabo aquí para lo que necesites, chicas. Que quien haya llegado tarde. Esto lo vamos a colgar en un minuto en nuestra web para que lo vea en el directo entero. ¿Vale? Es que me lo dice Mari Carmen. Uy, es que ha llegado tarde. ¿Cuánto queremos a nuestras preciosas? Amamos a nuestras chicas. Bueno, chicas, pues, entonces, como todos, nos despedimos hasta el miércoles, que habrá otro directo de 3 y media. Con nuestra compañera Nerea. Y el jueves nos vemos otra vez. Un placer, chiquichas. Os quiero. Adiós, chao.